De Marino le implicó el 1 a 0 Atlético. Por ahora el rival de San Lorenzo es Atlético de Rafael. Hace bien es Elmar García. Va a ser Elmar García. Puso buena pelota para Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Charro! Si era buena la pelota que le pusieron a él. Él hizo un golazo, no para menos. A los 25 esto está 1 a 1. ¡Golazo de Rodríguez! Sensacional gol de Rodríguez. Y vamos a repasar porque todo lo hizo bien. Primero Chivilo que se va a la izquierda al centro.